Bienvenidos hoy en Hablemos de Región, Región Metropolitana. Hoy con la alcaldesa del municipio de Bello, Lorena González. Alcaldesa, muy buenas noches. Bienvenida a este espacio de Noticias Telemedellín. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por lo más cercano, que fue la presentación ante el Consejo Municipal del Plan de Desarrollo, una inversión aproximada de 2.4 billones de pesos. ¿Cuál va a ser el foco de la inversión del municipio en este cuatrienio? El foco de la inversión durante este cuatrienio va a ser en los asuntos sociales. Queremos hacer reconstrucción del tejido social de nuestra ciudad. Nosotros queremos apuntar a unas acciones muy específicas para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros niños, nuestros jóvenes, las mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, población LGBTIQ+. Estamos enfocados en estas acciones y pues en lo que va del año ya empezamos a dar muestra de ello. Bueno, hay temas puntuales y de preocupación para los ciudadanos. La seguridad, ¿cómo está la seguridad? Ha preocupado en las últimas semanas, eso ha coincidido digamos con el municipio, con el recorrido que hay en algunas de las vías, secuestros incluso a conductores de plataformas en el municipio de Bello. ¿Cómo está ese tema de la seguridad allí? Bueno, resulta que con respecto al tema específico que comentas del secuestro que tuvo lugar, pues decirles que gracias a los esfuerzos de la fuerza pública y también de nuestra administración se lograron capturar a los secuestradores y además no solamente esta acción de manera precisa, durante este año también hemos logrado la captura de cabecillas de GDOs de nuestra ciudad. También tuvimos la captura de 19 integrantes de una de las bandas delincuenciales más representativas de nuestra ciudad, personas que servían de testaferros. Entonces, como les decía ahorita, la captura de más de 270 personas en lo que va corrido el año, pues da muestra de que estamos en una alianza importante con nuestra Policía Nacional. Hace pocos días también dimos el anuncio a medios de comunicación de la captura de tres integrantes del GDO Pacelli en una actividad de siete allanamientos que hizo la Policía. Pudimos dar con la captura, se pudieron incautar allí armas de fuego, celulares, dinero en efectivo, además de estupefacientes que se presume serían distribuidos en las instituciones educativas de nuestra ciudad. Entonces, no solamente el tema de las capturas, también tenemos que contarles que estamos en este momento próximo, o sea, entregarle a la policía motos y vehículos para mejorar esa movilidad que deben tener en nuestra ciudad. Hay indicadores que le preocupan a la ciudadanía. Uno de ellos es la extorsión, el tema de los hurtos, y hay uno nuevo que se ha venido intensificando en el municipio de Bello, es el loteo ilegal. ¿Cómo está eso? Bueno, el tema del loteo ilegal nos afectó mucho, sobre todo a principios de año. En los tres primeros meses tuvimos una cantidad de incendios muy desbordada, nunca antes vista en la ciudad. No solamente nos afectó el fenómeno del niño, sino que precisamente esos grupos delincuenciales toman nuestras zonas verdes, especialmente nuestro cerro Quitasol, para hacer las quemas y lotear. Precisamente esa intensificación de la comunicación y relacionamiento con nuestra fuerza pública nos permitió intensificar allí los recorridos, intensificar la presencia también militar, y eso permitió que antes de que terminara el fenómeno del niño y esos calores que nos tuvieron tan agobiados, pues mermara el tema de los incendios en la ciudad. Vamos a iniciar un proceso bastante, bastante intenso para seguir monitoreando este tema en la ciudad. Sabemos que es un asunto que se dificulta mucho, ha tomado bastante fuerza, pero nosotros estamos con los operativos de manera muy presente. ¿Pero tienen identificadas qué bandas están haciendo ese loteo? Sí, por supuesto que las tenemos identificadas. Nosotros tenemos identificada la banda sobre todo de Pachelli, porque pasa algo muy interesante. Parece que se pusieran de acuerdo para dividirse la ciudad en términos del loteo. Entonces, los que están más cercanos a las riberas de nuestro cerro Quitasol dicen, bueno, esta parte te corresponde a ti, esta parte te corresponde a ti, y de ahí para adelante entonces empiezan esta situación. Déjenme le cambio de tema. Hablemos ahora de otra particularidad que afecta a los ciudadanos, y no solamente de Bellos, sino también del resto del área metropolitana, la movilidad, sobre todo el tema de la glorieta de Nikia. ¿Ustedes, digamos que asumieron que esa vía no fuera exenta del Pico y Placa? ¿Ha funcionado esto o son peores los trancones? No, no son peores los trancones, Andrés. ¿Qué pasa? Nosotros tomamos una decisión que por muchos fue pronto no tomada a bien, porque, claro, estamos en la mitad del área metropolitana, estamos en medio de Copacabana, Girardota, Barbosa, y luego nos sigue Medellín y el resto de los municipios del área. Entonces, si no tenemos esa vía exenta, pues que los otros la tengan, pareciera que no tiene mucho sentido. Pero nosotros tenemos las cifras claras, nosotros sabemos que cuando la vía estaba exenta, los índices de accidentalidad y de fallecidos en la vía eran mucho más altos, y teniendo esa vía exenta, pues estamos preservando la vida de los ciudadanos. Y yo a todas las personas que me preguntan por el tema les digo, es que para eso me eligieron los vellanitas, para cuidar y preservar su vida. Entonces, yo estoy sacando diariamente de la glorieta miles, miles de vehículos que si nosotros volvemos a tener esa vía exenta, llegarían a terminar de ajustar ese colapso tremendo que tenemos en las horas pico. Y yo no lo puedo permitir porque entonces es batallar contra los asuntos de mortandad y accidentalidad y también batallar con el tema del trancón que se hace tan enorme. Alcaldesa, hay proyectos de infraestructura guiados o que lleven a la construcción de nuevas vías y se lo digo por una preocupación que también es latente, sobre todo en esa zona, y es la alta densidad, la construcción desbordada, si se quiere que ahí en esa zona llegan muchísimas más personas, pero la preocupación de ellos es, ¿habrá más vías? Por supuesto. Y nuestro gran proyecto de infraestructura vial es la vía La Seca. Nosotros tenemos un proyecto ya diseñado, está en tercera fase, ya hay un presupuesto aprobado desde Invías, hay un presupuesto que nosotros tenemos listos también para arrancar la construcción de la vía La Seca. Este no es un proyecto de Bello, esto es un proyecto metropolitano, por esta vía que mencionamos anteriormente, circulan miles de personas diariamente en sentido norte, sur, sur-norte, y lo que queremos es con esta nueva vía poder entonces entregar facilidad para la movilidad de las personas que nos visitan desde los municipios del norte y no solamente a Bello, sino a Medellín y a los municipios del sur. Entonces, esa es nuestra gran obra de infraestructura, nuestro gran proyecto, y muchos otros, porque sabemos que hay unos broches viales que son necesarios en nuestra ciudad, también están diseñados, ya tenemos el costo, ya priorizamos algunos en nuestro plan de desarrollo, entonces van a ser una realidad. Lorena González, alcaldesa de Bello, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Nosotros vamos a un corte institucional, y ya regresa Diana Restrepo con más Noticias Telemedellín.